¡Gol! 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 ¡De Cienesiano del Cusco! ¡Apareció Vivi que le pegó el arco! ¡Encuentra algo de fortuna en el camino! ¡Dame el hombre de Cusco Fútbol Club! ¡Trastavilla cae Pretel! ¡Y la pelota termina metiéndose al arco! ¡Se abre el marcador aquí en Matute en 10 minutos! ¡Con algo de complicidad en la defensa! ¡Giving puso el primero Cienesiano 1! ¡Cusco Fútbol Club 0! ¡Jordan Giving convirtió! Todo nace de un cambio de frente. Es importante los cambios de frente de izquierda a derecha. Para Romagnoli que siempre juega abierto. Se centraliza un poquito. Y mira lo que hace a Yarsa. Se ve una repetición. Aguantó la marca de un central de Cusco. Como si fuera el S9. De espalda. Y al aguantar la espalda de la marca. Descarga hacia atrás. Para el que llega de frente perfilado. Mirando el arco que es Jordan Giving. Es verdad que Giving le pega de zurda. Y el balón se desvía totalmente en Eric González. Que es el que sale a hacer oposición al remate de Giving. Se desvía en González y le cambia la trayectoria al portero Pretel. Que se resbala. Se resbala y cae producto de querer ir nuevamente a la posición donde iba la pelota. Pero ya que ese resbalón perdió todo.